What the most love in this world is looking at each other ¡Oh! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Ese es mi chico! ¡Un dos, un dos, un dos, un dos! ¡No, no, no, no! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Ese es mi chico! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Ese es mi chico! ¡Ese es mi chico! A veces un poco de ayuda no viene mal. SEAT León, con asistente de salida involuntaria de carril. SEAT, tecnología para disfrutar.